Muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, Nacho. Yo pensé que le iba a dejar al tanque para que tenga que hablar de esto, pero no, señores. Ya tenemos director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. Estamos hablando de Eduardo Villegas. Sí, el director técnico, el último ganador en el campeonato junto a San José. Pues ahora piensa en él con la Selección Boliviana de Fútbol. Y bueno, vamos a estar poco a poco hablando del proyecto, de todo lo que él va a estar trabajando. Y ya nomás se viene este 24, lo que es el sorteo de la Copa América. Se viene en marzo lo que es Amistosos para la Selección. O sea que hay mucho de lo que vamos a estar hablando. Esto parecía un poquito una crónica de una nominación anunciada. Por la mañana cuando todo el mundo decía Farías, hoy va a ser ratificado como técnico del equipo nacional. No porque simplemente sea el candidato de César Salinas el presidente, sino porque hubo averiguaciones, hubo llamados telefónicos para más o menos dar ese matiz. Pero creo que lo que pasó más o menos hace unos 15 minutos atrás, Lucho Butrón, pateó el tablero de muchas mesas de redacción, de lo que es Facebook, de absolutamente todo, ¿verdad? Totalmente. Aclamación popular. Y por aclamación popular, Villegas es el nuevo director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. ¿Qué nos queda? Apoyar. ¿Qué le queda al técnico? Trabajar, trabajar y trabajar. Decían que era el técnico más ganador de Bolivia. Lo va a demostrar en cancha y lo va a demostrar con la gloria alta para un director técnico, para un jugador, que es llegar a la Selección Boliviana de Fútbol. Eduardo Villegas se ha convertido hoy en el nuevo director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. Solo queda apoyarlo y solo queda poner un proceso más para, bueno, empezar a soñar con una Copa del Mundo. Así es. Y seguramente nuestro sonista va alistando el vio a mi patria Bolivia, porque estamos en comunicación con el flamante y oficial, eso nos gusta decirlo, porque algún momento le dieron un interinato y como que de pronto no pudimos ver toda su capacidad de trabajo con el equipo de todos, porque estamos en comunicación con el nuevo director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. Profesor Eduardo Villegas, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Israel Trigo, la máquina de deportes en vivo a nivel nacional. Toda la gente lo está viendo y lo está escuchando. Muy buenas tardes, Israel. Un saludo cordial, muchas gracias. Obviamente muy contento con esta designación. Estoy agradecido con Dios por todo lo que estamos viviendo, por lo que vamos a vivir también seguramente y porque tiene que estar bendecido y tiene que estar de la mano de todos los bolivianos. Creo que se ha hecho justicia y bueno, los bolivianos deben estar contentos y estoy muy agradecido con todos los hinchas que han mencionado permanentemente mi nombre a través de todos los medios, de las redes. Y yo creo que ese aspecto ha sido fundamental para esta designación. Profesor Villegas, ¿a qué hora exactamente la Federación se comunicó con usted para plantearle la Selección y para, bueno, pues nominarlo ahora como director técnico oficial? Me lo plantearon ayer, yo acepté. Y bueno, hoy al finalizar la reunión, el ingeniero Tellez me informó que estaba la designación, pero no pudimos hablar más nada. Yo creo que en otro momento vamos a estar en la casa. Ahí está, ¿eh? Seguramente esta noticia usted también desde ayer lo ha dejado, pero de una manera emocionado, porque pese a que la anterior semana decíamos en una conversación telefónica que teníamos en la radio que a usted no le ilusionaba mucho porque ya lo había mencionado muchas veces y casi nunca lo eligieron, hoy un poco se hace justicia y lo designan oficialmente para esta, bueno, pues eliminatoria o clasificatoria que se avecina y la Copa América, evidentemente. Sí, seguro Israel, hemos estado por ahí con algunos altibajos respecto de lo que es la Selección, pero bueno, yo creo que los tiempos del fútbol están siempre ahí, están listos, ¿no? Uno tiene que estar preparado para ello. Y nosotros hemos seguido trabajando más allá de algunas adversidades, más allá de algunos infabores, pero hemos estado siempre con mucha fe, con mucha confianza de que este buen momento iba a llegar y hoy estamos muy agradecidos con Dios y felices por la designación. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le habla Sandra Barrios. Carlos, me imagino que usted siempre tuvo un plan pensado, un proyecto para esta Selección Boliviana de Fútbol. Ahora que quizás no son los tiempos que usted quería para hacerse cargo de la Selección, ¿va a haber algún cambio, va a haber alguna planificación diferente, dado a que ya venimos con lo que se sorteó la Copa América, ya se viene el amistoso en marzo? Bueno, el fútbol no tiene demasiados secretos. Si hay algunos proyectos en la federación como el nuestro, sí los va a haber y los hay, y aquello representa trabajar en divisiones menores, tener mayor infraestructura, tener mayor tecnología. A través de eso vamos a poder, digamos, avanzar un poco en algunos aspectos. Después la parte futbolística sí merece una mayor atención, eso lo vamos a hacer. Vamos a procurar tener una mayor cantidad de partidos de fútbol y los vamos a hacer, y me gustaría tener rivales de primer nivel. Y no importa si nos meten más goles, menos goles, pero lo que me interesa a mí es que mis jugadores puedan tener el rostro internacional de la alta competencia, no de la mediana. Así es. Profesor Villegas, ¿qué va a pasar con San José de Oruro? Hay un contrato que tal vez lo liga San José, se puede disolver rápidamente este contrato, y bueno, pues seguramente también aprovechar y agradecer a todo el público orureño y a la misma dirigencia de San José que lo ha querido retener siempre ahí, como director técnico después del campeonato. Seguro que sí, es un aspecto que nos tiene con el corazón un tanto partido, por supuesto, porque San José nos ha catapultado hacia la selección en esta última etapa, en el último periodo, pero bueno, nos diremos felices, muy agradecidos porque le hemos dejado un título nacional y por supuesto una Copa Libertadores que va a ser seguramente maravillosa para él. Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches. Luis Butrón los saluda en vivo para La Máquina Deportes. Empieza el proceso, y este proceso no tiene que ser de seis meses, de un año, sino por lo menos de diez. Usted está preparado y es consciente de que se tiene que apoyar este proceso para que la selección boliviana de fútbol empiece a ver sus frutos a largo plazo, porque a mediano es complicado, ¿no, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches. Te agradezco y me acerdo tus palabras. Ojalá que el proyecto fuera de largo plazo, de verdad, de largo plazo, para poder lograr todos los objetivos y poner al fútbol boliviano en una instancia superior, superior a la que estamos, y ojalá que pueda ser, obviamente, con una clasificación oficial y con un crecimiento de los futbolistas y un crecimiento de nuestra federación. Eduardo, lo decía al inicio del programa, aclamación popular. Usted estuvo en la palestra de la gente, el hincha que lo pedía a gritos. ¿Qué le puede decir a la hinchada de la selección boliviana de fútbol, a los 11 millones de bolivianos que estamos expectantes de poder ver su trabajo, que sin duda alguna, personalmente le digo, creo que va a ser muy bueno? Quiero agradecer al pueblo boliviano, al pueblo futbolero, al país futbolero que se ha portado de maravilla conmigo, que me ha apoyado siempre desde todos los rincones del país. Agradecerles, creo que soy el técnico de ellos, creo que soy el técnico del pueblo boliviano, del que quiere el fútbol, del campo de fútbol, desde el más humilde hasta el más estudiante. Estoy agradecido con ellos, gracias a ustedes. Creo que también ha influido un poco en la decisión del presidente de la federación y del comité ejecutivo. Profe, lo escucho emocionado. Comente a la gente que quizás no sabe a detalle todo lo que usted hizo para llegar a esto, todas las cosas que ha trabajado, que ha estado haciendo, que ha venido planificando. Me imagino que debe tener hojas y hojas también rayadas con muchas cosas, con muchos proyectos para lo que es la selección boliviana de fútbol. Sí, sí, seguro. Hemos hecho mucho trabajo en el camino. Bueno, hemos estado en instituciones grandes, importantes, las más importantes del país. En ese aspecto estamos muy orgullosos. Discúlpenme que no pueda expresar todo lo que siento en nuestro momento y todo lo que quisiera decir. Yo quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad de dirigirme a todo el país a través de sus medios, pero quiero también poder atender a otros medios, a familiares, a amigos que me están llamando y también obviamente disfrutar un momento con mi familia y también con mi cuerpo técnico, que no me he podido reunir todavía desde que ha sucedido esta desigración. Profe, entonces le agradecemos por este contacto, siempre ha sido muy deferente con la prensa y sobre todo también con la máquina de deportes. Le agradecemos mucho, profe. Se va con su cuerpo técnico, el que conocemos, el profe Gijemes, el loco Ariñez, todos ellos. Sí, todo el cuerpo técnico y se agrega, por supuesto, inmediatamente a Oscar Villegas, mi hermano, que va a ser parte de este proyecto. Te asimil felicidades, que Dios lo bendiga y que conduzca también su capacidad, su guía, para que la selección pueda tener mejores días. Muchas gracias, Israel, un cariño grande a usted. Les pido disculpas, pero vamos a tener tiempo para poder dialogar mucho más, más adelante. Un abrazo grande. Ahí estaba, señora y señores, comunicación casi exclusiva, podríamos decir, de inicio del programa. Eduardo Villegas hablando con la máquina de deportes, 13 minutos de conversación más o menos. Nos ha dicho su sentir, su parecer, lo que va a ser y, bueno, pues, la idea un poco que tiene de esta selección boliviana de fútbol. Siempre ha estado con máquina de deportes, por eso paramos ahí lo que es la entrevista. Hay muchas cosas porque menciona al hermano, a Oscar Villegas, un hombre que está con lo que es Always Ready, en lo que es divisiones inferiores. Hay muchas interrogantes que tenemos aún, pero, bueno, poco a poco vamos a ir hablando de todas estas cosas, este cambio que ha sido repentino, pero me imagino que es grato para algunas personas y para otras personas. Dicen, bueno, por fin, vamos a verlo a Villegas con la selección boliviana de fútbol. Queremos ver su trabajo. Así es, a ver, estamos en vivo, no sé si podemos comunicarnos con César Salinas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, y si de pronto no podemos llegar a él, tenemos también una nota que está en las redes sociales que la vamos a escuchar. Pero creo que por ahí, lo decíamos nosotros en un inicio, ¿no?, la anterior semana, si tiene que haber un técnico de la selección, tiene que ser o Farías, que ya trabajó seis meses antes, que de pronto ya hizo esa dualidad y jugó partidos amistosos, empezó a conocer a los jugadores, empezó a convocar su selección, o Eduardo Villegas, que es el director técnico que de pronto está aquí, años y años y años, el más ganador, y conoce lo que es el fútbol boliviano. Traer otro hubiese sido un experimento total y un reinicio, o que digo un reinicio, un inicio nuevamente de lo que es el trabajo en La Verde. Totalmente. Hoy, 14 de enero del 2019, marca el inicio de, esperemos todos nosotros, un proceso. Proceso que se tiene que respetar, a largo plazo. Este proceso es de 10, de 15 años. No crea que Eduardo Villegas nos va a llevar al Mundial, o no crea que Eduardo Villegas nos va a hacer ganar la Copa América que es en junio. Bueno, señores, esto es para largo, y ustedes que son hinchas, y los pequeños hinchas que se están empezando a formar, que van a ir a alentar en algún momento a la selección boliviana de fútbol, tienen que estar todos comprometidos. Con este proceso, hablamos de Eduardo Villegas, que sea en buena hora, y esperemos no lo corte. Así es. Ese sería el peor error. Evidentemente, no lo tienen que cortar, esperemos que se le dé la confianza. A ver, para los pesimitas habrá que decir, porque hay muchos que las redes sociales ya, obviamente, levantaron el grito al cielo, ¿no? Es un técnico que conoce el fútbol boliviano. Es un técnico que tiene un plan, que tiene un proyecto para la selección boliviana de fútbol. Pero ese plan de trabajo no es pues a un año o a dos años. Denle cuatro años mínimo hasta acatar, y si se puede la nueva diligencia que llegue, si es ratificado César Salinas en una elección, o si de pronto llega otro presidente, confíen en el trabajo de un boliviano como Villegas, que ha demostrado ser muy exitoso. Hay algo que es muy importante, un punto donde uno aprende de lo bueno, sí, de las certezas, pero también aprendes, y quizás me animo a decir que aprendes mucho más de los errores. Entonces, tiene que haber errores, tienen que pasar. Estos jugadores, los nuevos convocados, los jóvenes, tienen que pasar por errores para poder aprender de eso. Entonces, va a ser necesario. Y nosotros también vamos a tener que saber llevar eso adelante, no hacer críticas en las cuales tratemos de aplastar todo un trabajo que en este momento se hace cargo Eduardo Villegas con todo su cuerpo técnico y también los jugadores que sean convocados. Todos ellos, obviamente que uno tiene que analizar, tiene que decir algunos errores, pero no hay que aplastar esta situación, porque en base a esos errores van a aprender. ¿Quiénes van? El Loco Ariñez, el Profe Jiménez. Gemio. Estará Gemio, él dijo Oscar Villegas, que será parte de su cuerpo técnico y seguramente tendrá algún trabajo específico ahí. Bueno, pues los clubes, como San José de Oruro, o Loaes Reyes en este caso, tienen que comprender que la selección es una cuestión de todos, que es para nosotros, obviamente, lo más importante. Y tienen que apoyar de esa manera. Enseguida intentaremos también entablar comunicación con Wilson Martínez para ver qué es lo que opina. Intentaremos entablar también comunicación con Oscar Villegas, con todos ellos, para poder tener las aristas acá. ¿Les parece? Un día muy especial el día de hoy. Especial el día, ¿eh? Porque tenemos nuevo director técnico. Nos van a golear, vamos a empatar, vamos a perder, vamos a ganar, pero los frutos se van a cosechar, y perdón la insistencia, de aquí a 10 o 15 años. Es un fruto de sobrevivir. Es un fruto de cuando salí de mi casa, justamente, cuando ya escuchaba a Villegas. ¡Eso es mío! Porque en la radio, a las 6 de la tarde, lo anunciamos inmediatamente, llegaba justamente lo que es la noticia, y desde Santa Cruz de la Sierra ya lo anunciábamos, Villegas elegido nuevo director técnico de equipo de todos. Tomé la primera camiseta que vi ahí, de la selección boliviana que tenemos, y esta justamente es la de homenaje al 93-94, firmada por un 80% de los jugadores originales de esa selección, habrá que decirlo de esa manera, ¿eh? Con esta camiseta hemos tocado el cielo. Así es. O han tocado el cielo los que en ese momento han podido disfrutar de aquella selección, como usted. ¿Y sabe para qué? ¿Y sabe para qué la traje? Para ponérmela en el inicio, pero ya no pude, y no me podía sacar en el taxi, ni la camisa, ni nada. Bueno, entonces simplemente la muestro porque es una de las joyas del programa, porque está firmada por esos grandes hombres que nos llevaron a la Copa del Mundo y estuvieron también en Estados Unidos 94, y esperemos que evidentemente eso sea una motivación más para Eduardo Villegas y su grupo de trabajo para poder hacer de la selección nuevamente un logro grande como este. Nos ilusionamos como siempre, sabemos que va a costar, pero si no nos ilusionamos y no soñamos, no llegamos. Bueno, mañana seguramente también algunos jugadores hablarán de esta noticia, no creo, la mayoría de los jugadores están realmente con una predisposición a apoyar, director técnico que se pone en la selección y le dicen vamos, trabajemos, vamos. Están con muchas ganas los jugadores, sobre todo también los jóvenes, los que hasta aún no han sido convocados, están con esas ansias de ser parte de la selección boliviana de fútbol. Aprovechemos todo esto que puede terminar en algo muy lindo y muy grande. Así es, si no lo tenemos a Salinas en vivo, tenemos también ya en las redes sociales, lo que habló el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, si podemos ir y me confirman con las primeras palabras del presidente después de la conferencia donde anunciaba a Eduardo Villegas y ya hablaba acerca de por qué la decisión. A ver, dentro del comité ejecutivo, evidentemente a la cabeza es el presidente y nadie va a negar que el presidente tenía de candidato a César Farías y siempre lo tuvo desde hace meses atrás. Sí. Pero al parecer hoy pesó el comité ejecutivo. Hoy pesó el comité ejecutivo quien en una votación seguramente logró ganar democráticamente, lo cual también nos manda otro mensaje. Primero, que dentro de la federación existe la democracia, que los dirigentes del comité ejecutivo pueden decidir y no es solo decisión de la cabeza como en muchas ocasiones cuando estaba, por ejemplo, Carlos Chávez o algún otro presidente, que eso también nos parece bien, es sano. Y tercero, que el disentimiento o tal vez la discusión ha llegado a obtener lo mejor que podía obtenerse, que es Eduardo Villegas como nuevo director técnico del equipo de todos. Fueron coherentes ahora, fueron coherentes. Hubieron decisiones que no las tomaron en consenso. La de la selección era un menester hacerlo. Es parte de su trabajo porque la federación también se rige bajo una democracia, bajo el voto de los 14 clubes, bajo el voto del comité ejecutivo y bajo el voto de todos. Ahora sí no hay pretexto. No hay que me miro feo, que no me cae, que no me gusta. Prácticamente todos pidieron a Eduardo Villegas. Lo tienen, déjenlo trabajar y aporten para que su trabajo sea lo mejor posible dentro de nuestra selección. Y creo que se le da la oportunidad a un técnico importante. A ver, se le dio la oportunidad a Soria en su momento. Que fue bueno. Se le dio la oportunidad a Valdivieso en su momento, que también la gente lo pedía. Y ahora se le da la oportunidad a Eduardo Villegas, que creo que se lo merecía a gritos, podemos decir. Exactamente, esa oportunidad que he buscado desde hace tiempo. Sí, tuvo un interinato, pero un interinato no te sirve para reflejar tu trabajo. Tampoco esperemos que ahora en los primeros meses se pueda reflejar. Es algo que es a largo plazo, ya lo dijimos. Pero bueno, él ya sabe trabajar con los jugadores. Ya conoce a los jugadores que están acá en Bolivia. A los que están en el exterior también, que pueden ser convocados. Los conoce muy bien. Entonces confiemos, confiemos en el trabajo de Eduardo Villegas. Que en este momento y por todo lo que hemos pasado, no nos queda más que confiar. Confiar y apoyar en un trabajo e ir viendo todo lo que va pasando con esta selección boliviana de fútbol. A ver, lo extractamos de las redes sociales. Esto es lo que declaraba el presidente César Salinas también hace minutos nada más, después de que terminó la conferencia, donde se lo anunció Eduardo Villegas como nuevo director técnico del equipo nacional. Presidente, usted en su momento había manifestado que quería continuar procesos con Farías. ¿Eso deja en claro que no es una federación donde manda una sola persona con esta elección? No. Yo quiero, con esta elección de virtual, no voy a generalizar nunca a la prensa. Pero hasta insinuaron acá de que por una deuda con Joe Stronger, yo estaba obstinado en que Farías sea el técnico. Yo le digo una cosa, para mí el trabajo profesional de Farías nunca lo voy a poner en duda porque lo conozco de cerca. Pero de por medio de las negociaciones económicas nunca, porque por principio no es un ejemplo a Farías. No se le debe nada por haber salido campeón hace dos años atrás. Incluso si se le ha pagado hasta el último resultado, él lo puede sobrar. Y también considero que jamás el profesor Farías se va a prestar a una transacción de ese tipo, porque estaría asimándose por un tema económico a la selección. Y el gobierno lo va a hacer, porque tiene un lugar como profesional. Presidente, ¿una decisión acertada del comité ejecutivo? ¿Consiró usted aquello? Yo respeto la decisión del comité ejecutivo. Le dije en algún momento, no soy dueño de la federación. Yo tengo mi posición y bueno, somos siete miembros. No he estado en el edificio acabado, pero los otros cinco votaron porque Eduardo Villegas lo suspeñaron. ¿Fue un anime? Cinco, claro. El abierto, la votación, no solamente en este tema, en todos los temas siempre ha sido importante, colegiada y por mayoría, así que hoy se hizo esa misma modalidad y solamente hay que desearle al técnico de Villegas para que le vaya el límite todo este proceso. ¿Cuánto tiempo es el contrato de Villegas? ¿O todavía no se ha establecido? No. De entrada tendría que ser por los cuatro años que es el proceso, pero también no se puede demandar los resultados deportivos en algún momento. Yo no quiero pensar que le vaya mal, pero hay que tomar decisiones como federación, pensar que en algún momento la federación quiebre, pero no quiero. Ese es un extremo que no deseo que pase en nuestra sociedad. Todos queremos que nos vaya bien y bueno, hay que estar con ese pensamiento. Presidente, usted dijo hace poco que de los seis votos, cinco fueron a favor de Villegas. ¿El voto que no fue a favor fue de usted? ¿De quién fue? Hubo una abstención, ya quiero yo dar el detalle, pero esa fue la formación de votos. Cinco votos a favor y una abstención. ¿Cuándo será presentado, Eduardo? No, ahora no vamos a tener que charlar informalmente para poder fijar una fecha que sea lo más rápida posible y presentarla como un nuevo decreto. Perfecto, ahí estaba César Salinas hablando post la conferencia. Cinco votos a favor y una abstención. Habrá que decir también que el presidente no es que vota, dirime. Si entre los cinco había por ahí una abstención y dos votaban por Villegas, dos por Farías, él tenía la potestad de dirimir y decir, bueno, pues, señoras y señores, entonces yo decido que sea Farías o que sea Villegas, ¿no? Si había empate, él desempataba. Así es. Bueno, cuando son cinco es un poco complicado, ¿no? Desempatar. Ahí cuenta también el voto del presidente. Que vale como doble. Que vale como doble, más o menos. En ese caso son seis votos y en el caso de empate es el señor Salinas el que tenía que desempatar. Un poco, y bueno, vamos a tener que con el tiempo ir hablando de esta situación. Dijo cuatro años sería lo que se tendría que hacer el contrato, pero viendo resultados. Vamos a tratar con el tiempo de tratar de hablar también con el señor Salinas de este tema, porque qué tipo de resultados. O sea, si pierde la selección, entonces vamos mal. O sea, este contrato no va a ser de cuatro años. ¿Están conscientes de que la selección va a perder algunos partidos? Son cosas importantes. Así es. Todos esos temas se tienen que ir tocando con el tiempo y en entrevistas grandes, magistrales que vamos a tener aquí en la máquina de deportes. Pero a ver, Oscar Villegas, hermano de Eduardo Villegas, también habla en la máquina de deportes. Oscar, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Israel Trigo, acá en Navia Yala Televisión a nivel nacional. Primera sensación de la elección de tu hermano Eduardo Villegas y también, por ende, de vos, porque obviamente ya anunció Eduardo Villegas que te va a convocar a su cuerpo técnico para dirigir al equipo nacional. Israel, buenas noches. Un gusto comunicar contigo. Bueno, realmente pagados en todo caso. Felices porque, en resumen, yo considero que se ha hecho justicia simplemente. O sea, seis títulos, último campeón, haber hecho tantas cosas en el fútbol, no ser considerado por, a veces, no cree que por ser boliviano nos estén desventajas. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, se ha podido definir que sea Eduardo y eso nos riega la alegría, inmensa. Perfecto. Oscar, te escuchamos bien, ¿eh? Dijo Eduardo Villegas hace un momento, voy a hacer, voy a convocar a mi hermano, porque se suma mi hermano al cuerpo técnico de la selección. Ya te habló, ya tienes la figura, ¿qué va a pasar con Oluay Reddy? Que seguramente les preocupa también a los dirigentes y a los hinchas de este equipo que recién retornó al profesionalismo. Sí, bueno, son temas que siempre lo habíamos hablado con Eduardo, de que nos gustaría trabajar juntos. Pudimos haber trabajado juntos en varias circunstancias, pero nos habíamos planteado de estar juntos en la selección. Y hoy se puede dar, hoy, por supuesto que tengo que hablar con Oluay Reddy, tendremos que llegar a un acuerdo, en algún momento lo planteamos también ya esto, porque siempre hubo la posibilidad, pero estoy muy agradecido con Oluay, que es una institución que da para muchísimo en el fútbol boliviano. Hoy, Israel, lo que queda es apoyar a mi hermano, apoyar este proceso, apoyar este proyecto, y como decía él, agradecer. Agradecer principalmente a la gente que se ha manifestado y ha dado todo su apoyo a que sea un nacional. Y eso realmente se ha visto en el país. Probablemente en alguna prensa no, pero por eso digo que el apoyo del país ha sido preponderante en esta decisión, porque yo he escuchado decir que la voz del pueblo, a mucha dirigencia, la voz del pueblo es la que manda. Y en este caso creo que ha prevalecido y ha quedado al margen un buen técnico, creo yo, que ha hecho un buen trabajo y que ha prevalecido la madurez de Eduardo, los resultados de Eduardo, y hoy pues lo único que queda es trabajar a favor del país. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te habla Sandra Barrios. Siempre que se menciona en un cuerpo técnico a Oscar Villegas, inmediatamente pensamos en jóvenes, en cambio, en nuevos talentos. ¿Cuánto va a influenciar tu trabajo y lo que conoces a estos talentos en esta selección boliviana de fútbol? Bueno, Sandra, yo inicialmente lo único que tengo o que habíamos conversado con Eduardo es que yo pueda trabajar con él. Lo de las menores, he tenido cuatro años en las elecciones menores, en un gran proceso, pero creo que hay un cuerpo técnico establecido que está muy próximo a jugar un sudamericano sub-20, que deseamos que les vaya muy, pero muy bien. En abril tienen ya, en base a un trabajo ya previo, en abril tienen otro sudamericano sub-17 y todos esos aspectos pues hacen de que en este momento ni siquiera salen las menores porque ha habido un trabajo previo y desde luego que tienen que concluir los que han iniciado. Muy bien, Oscar, un gusto saludarte y que sea realmente, como decía tu hermano, de éxito total esta ya vinculación a la selección boliviana de fútbol y que realmente les vaya muy bien en el trabajo, con todo un cuerpo técnico que ya trabaja durante mucho tiempo y al que te unes ahora y bueno, pues que vengan mejores días para el equipo de todos. Muchísimas gracias, Rafael, un abrazo grande. La palabra de Oscar Villegas, el hermano de Eduardo Villegas, van a trabajar juntos en la selección boliviana de fútbol, estará ahí, como decíamos en un momento, el profe Ariñez seguramente entrador de arqueros, el profe Jiménez, los conocemos a todos, de preparador físico, uno de los mejores preparadores físicos del país sin duda alguna, y bueno, pues ahí, gemio, como usted decía, que es una persona como el asistente técnico de Villegas, algún analítico y bueno, seguramente el cuerpo técnico irá creciendo, ¿verdad? Así es, Oscar ha tenido un gran recorrido en las divisiones inferiores del Bolívar y pues bueno, toda esa experiencia que él ha ganado en estos 4 o 5 años que ha estado al mando de la academia, pues seguramente se van a plasmar dentro de un proyecto interesante que ya van a proponer los hermanos Villegas, de la mano también tienen que ir con Sixto Bisuete, ya está todo armado, está todo listo. ¿Qué va a hacer San José de Oruro? Estamos a días de comenzar el torneo. Bueno, de todas maneras, Eduardo ha dejado un buen trabajo, ha dejado un buen equipo. Sí, esta es la parte más difícil cuando llegan nuevos jugadores y tienes que hacer acoplar. Sí, pero estamos a prácticamente 4 días, 5 del inicio del torneo. San José ya debuta, no va a estar en la baqueta Eduardo Villegas. Me imagino lo más prudente es que Eduardo Villegas dirija el último partido con San José en la primera fecha para después empezar a delinear ya, para que le dé tiempo al club de buscar un nuevo director técnico. La selección no se va a delinear ahora, van a tener una semana de gracias seguramente para no perjudicar tampoco a San José. Me imagino que va a viajar también para lo que es el sorteo, el 24 de enero, va a tener ya trabajo con la selección, algunas cosas que va a tener que hacer. En marzo ya viene un partido amistoso, va a tener que ver a quienes van a convocar. Es un poco complicado. Pero Wilson Martínez, yo creo que ya estuvo viendo posibilidades. Por algo también en el momento que hablaron del nuevo contrato, Wilson tuvo el cuidado de hablar de esta situación porque sabía que había esta posibilidad. Me llega el dato, me llega el gato. ¿El gato o el gato? El gato no, el dato que a San José de Oruro estaría llegando alguien que se fue de gira recién a sacarse fotos con muchos técnicos. Tranquilo, se fue. Álvaro Peña podría asumir San José de Oruro, atención, y podría ser el nuevo director técnico de la Vía Azulada. Interesante. Y no sería tanto el show de que Villegas dirige el primer partido, no. No, ya podría dirigir el primer partido a Álvaro Peña porque está a disposición, le digo. Vendría con sorpresas, con trabajo, con cosas nuevas, que estuvo viendo, no mucho, no tuvo tampoco un montón de días, pero siempre uno vuelve con algunas ideas nuevas, vuelve fresco. Pero con equipo delineado por Eduardo Villegas. Eso también se le complica. En las primeras fechas tendrá que ser de esa manera. Yo creo que Jaime Gemio, en caso de que tenga que viajar con anticipación, Villegas va a estar dirigiendo San José, o se le va a hacer un homenaje a Eduardo despidiéndose del santo en la primera fecha de la división profesional. Sería lo más lógico. Les reiteramos la información a esta hora, casi 34 minutos, pero era primordial. Eduardo Villegas fue elegido como nuevo director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. Nos vamos ya a la pausa.